Quiero olvidar el aroma de tu cuerpo Quiero olvidar el sabor de tus labios Quiero tener por una vez una vida feliz Por eso me voy Gracias por todo lo que me diste Gracias, gracias por amarme Pero no tengo ilusión que tú eres mi razón Por eso me voy Dime qué dolor que tienes Que yo no puedo olvidarte Ay, 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 ay Mira, mírame, mi niña Mira que mi alma sangra Música Quiero olvidar el aroma de tu cuerpo Quiero olvidar el sabor de tus labios Quiero tener por una vez una vida feliz Por eso me voy Dime Dime Que mi alma sangra Música 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 Música